Hola monada, como les baila Akarichelo in the house comentando un nuevo video y hoy estamos con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Si señor, estaba con muy muchas ganas de poder jugar este juego porque, a ver, no voy a decir que soy un gran fanático de Naruto porque si no les voy a mentir ¿Por qué? Porque por falta de tiempo yo dejé de ver Naruto hace muchísimo tiempo y lo que hice fue ir viendo lo que sucedía dentro de los juegos Bueno, ahí voy a dejar que pase el tráiler, así hablo un poquito más con ustedes En fin, yo jugué todos los Storm que salieron, incluido el Generation Sí, qué se yo, Revolution, no me acuerdo En fin, jugué todo, jugué todo, todo, todo Así que ahora vamos a darle átomos al Storm 4 Vamos a jugar la historia, también tiene como una especie de campaña y que es un agregado en el mundo de Konoha y alrededor como ya nos acostumbró desde el Storm 2, bien digo Así que bueno, esto es lo que les digo, la aventura, esto no lo vamos a jugar Vamos a jugar historia y este va a ser un capítulo piloto Dependiendo de qué tal se ha recibido, voy a subir la historia por completo y si no solamente este capítulo para compartir este gameplay y nada más y lo juego yo solo y a la carajo con esto Vamos a darle átomo ¿Qué dice? ¿Acciones interactivas? Bueno, sí, esto supongo que sigue siendo lo mismo Los factores secretos y todo el pedo, bien Espero que siga siendo igual que los anteriores, mucho no me acuerdo Ilustraciones e historia original Masashi Kishimoto ¿Por qué esto termina en moto, boludo? ¿Se compra en moto? ¡Comprense en auto! ¿Por qué no se compra en auto? Bueno Vamos a ver ya ¿Era voy, Jui? ¡Casi me ansia y carajo! ¿Qué? ¿Ya empezamos cagando una torta? Bien Arara Mucho no me acuerdo los nombres de la cagada Este es Hikokage de madera, no me acuerdo Desarrollado por Saber Connect 2 Siempre laburando fabulosamente esta gente de Cyber Connect Y bueno, Van Dime, Nanco Muy pícaro en agarrar Naruto Porque sin lugar a dudas yo creo que después de Dragon Ball Listo, me parece Eh, pero ¿Qué me dice? Que luche todo Y bueno, no hay para apretar los controles Ya fue Vieja, no puedo No puedo venir y leer Como que estoy apretando, no estoy leyendo Bueno, nos hicieron la introducción esta Y ahora nos vamos a cagar palo en serio Ahora nos cagamos palo en serio Acá se pudrió todo Bueno, es la pelea de la demo Así la demo empieza con esta pelea Muy bueno, culiao Concentrado Dale, duro Bien, lo tenemos apresionado Ahora sí, nos cagamos a palo con el héroe Eh, destruya madera Requisitos de bonificación Bueno, me vale pito Vamos a jugar a nosotros Nos vamos a cagar palo Después me voy a dedicar a sacar los trofeos en rango S Y todas esas cosas Dale, duro Carajo Exacto Uff, qué lindo Uy, ya saqué un trofeo Ay, no sé qué carajo Pero bueno, ustedes no lo pueden ver lamentablemente Porque lo saco desde Lo estoy grabando desde la capturadora interna Uy Movete negro, movete Move el culo Eso, muy bien Ahí Tírale No Supuestamente en este Naruto Se puede cambiar Obviamente siempre y cuando juguemos Con más de un personaje En este caso no tengo un aliado Pero se pueden cambiar Los jefes, los jefes, no Los líderes serían Eso está bueno Che, boludo, bueno Me cagaron Porque ahí me pusieron esa cinemática de culo Y me cago a trompada Hijo de puta este Boludo, no entiendo nada ¿Dónde estoy? Me cago a palo Me cago a palo Me cago a palo de alguna manera De pedo Eso fue de pedo En serio Fue de pedo Estoy así como medio Tarado Ay Quise sacar Las espadas Listo Se me rompió la armadura Estoy hasta la pija Listo Le rompí Le rompí todo Le rompí culo Pero Pero acá Tarado Acá No entiendo Tengo que mantenerlo Apretado Nada más Bien Él solamente Mantenerlo apretado Yo apretaba Como tarado Dale Susano Métetelo en el culo Susano Uy No No Dale Carga chakra Alejate un poco Y ahora Vení Vení No Si te llega Va a agarrar con eso Negro No No puedo hacer nada Dejá 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 De pegar Como boludo Carga Ay Loco No puedo agarrarlo Carga 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 Como rompe Las bolas Con Susano Eso Pero no seas tan Boludo Echelo Ergivalo Oh Dios Santo Bien Ooooo Necesitaría Joder Ah Esto Esto No 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 Voy a agarrar No Lo voy a poder agarrar Con El Con El Maximum bueno, otra armadura más hecha bosta lo agarré ahí, pero no le hizo nada dale duro, carajo, ya está, ya está ah, se está alejando para hacer algún, exacto, hay algún quick time uff, lo que se pone muy intenso es muy épico esto, en serio es como ver la serie, o sea, chabón, está zarpado bueno, acá ya hay cosas que yo no conozco el chile con susano bueno, resultado de combate A, es aceptable, es aceptable a ver, es la primera vez que lo juego, no está tan mal yo creo que está bastante bien bien, continuamos con este capítulo, a ver qué carajos bien, tenemos una pelea de colosos no somos cagas malo acá uff, esto va a estar pesado es muy colosal esto tiene algún poder bueno, él también tiene su poder eso es como una especie de shuriken ¿qué le pasó? ¿por qué se puso colorado? ¿qué te pasa? ¿por qué te pusiste colorado? ¿y ahora? oh, sí, que lo esquive de culo y ahora hay que darle átomos dale que le sacamos la primera, bien eso es algo que también pusieron en este nuevo en esta nueva entrega que son las armaduras hay que moverse le tiro un Kamehameha vieja otro Kamehameha para vos ahí te voy bien, le llegué, le llegué esto es importante, llegarle uff, pillón a ver si puedo hacerle poder excelente y ahora cagalo a palo, cagalo a palo no le pego una Kamehameha no, correte uuuh, qué dale, más le queda esta y otra más ya no le queda casi nada más caramba un bronce le tiro un Kamehameha mientras ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vale, llega hay que cagalo a palo uuuh, mucho sin culo bien, lo evité uuuh, uuuh, fue peor la buggeé porque como quiero seguir muy cerca Kamehameha vieja, dale uuuh, 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 que mal, que mal, que mal, que mal, que mal encima no creo que no me puedo proteger con semejante bicho creo que no me puedo proteger uuuh 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 ¿eh? ¿qué sucede? ¿para dónde? ah, p... parece que fue medio medio raro eso uuuh 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 vieja que vamos, rompe la cola uuuh 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 no, esta muy bueno No, boludo zarpado Bueno, mis perros ladran como siempre Perros de mierda, ladran de un pedo Porque no ladran a nadie ¡Oh! ¡Circula a máximo poder! ¡No! Pero se está encabando palo Un factor secreto Bien, sacamos el factor secreto Porque llenamos todas las estrellas Bien, supuse que era justo cuando llegara ¡Oh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sigue nadando! Bueno, rezo de combate A ¡Uh! ¡No bad! ¡No bad! Bastante interesante Bastante interesante Otro trofeo más Bien Y bien monada De esta manera vamos a terminar el capítulo Este, si, esta introducción Porque si, es una intro A la historia, ¿no? Que va a continuar En este Ninja Storm 4 La verdad es que muy sorprendido Voy a apretar siguiente A ver qué pasa ¿Sí? Eh... A ver a dónde nos deja A ver si hay un Hay un inicio de algo más Y bueno Por ahí a ustedes si les gusta A ustedes me dicen Y lo seguimos Y no Yo lo juego Por mi parte Como les dije Eh... Tablón de episodio Bueno, si esto Esto sigue siendo igual que siempre Se agradece que hace SEGA Bien, lo de ahí abajo parece ser capítulos Nuevo episodio desbloqueado Ahora disponible Avance del siguiente capítulo Eh... O sea, este ya lo jugamos Ahora seguiría Este capítulo Creación Avance del siguiente Avance del siguiente capítulo De dos guerreras Vamos a dejarlo acá No vamos a seguir Eh... Mostrando nada más Ustedes me van a decir Y si no Ya lo saben Yo lo juego solo No tengo ningún problema Eh... Sinceramente Muy sorprendente Es muy bueno Como ya les dije CyberConnect2 Trabaja genial Eh... El último Naruto Que sacaron El Ninja Storm 3 Eh... Que después salió En la edición Full Burst Para PC Eh... Era genial Porque se aprovechaba mucho más Y bueno Justamente el acabado Que se ve ahora En Playstation 4 Y Xbox One Es el mismo Que si fuese un Full Burst Así que es Épico Sin más nada Que decir monás Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar su like Su comentario Suscribirse Si no lo están Bienvenidos a todos Esos monos Que se vienen sumando Ya estamos casi cerca De los 600 monos O sea Copado eh Copado Para... Para... Para no ser Una gran... Un gran canal Con un gran contenido Y demás de esas cosas Ah... Está bien Está bien Gracias Gracias a todos Me voy Tengo que grabar un charter Nos vemos Adiós ¡Gracias por ver si realmente no es Casi ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver si realmente no hagan un proyecto! ¡Todo en un gran contenido!